Bueno, vamos a ver Vamos a ver chicos, si hacemos hoy Los cargadores de balas para recoger En principio vamos a hacer un blueprint actor Cargador Vale, cargador, vale, rico, ya está Vamos a subirlo Vamos a ver si yo encuentro por ahí Un cargador, va a bañar Vamos a ver aquí Que creo que sí Exacto Vamos a poner la cajita Aquí vamos a poner Vale, la vamos a poner un poquito más grande Una cosita así, pues vale Vamos a ponerlo, vamos a ver Vamos a ver La colisión Aquí este Overlap Vale 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 Bueno, vamos a ver En Graf Y aquí vamos a sacar Nuestro personaje Vamos a cartearlo Casto Terperson Charter De aquí Tenemos que sacar Nuestro Equipe guapo Que si tenemos Equipado el arma Vale Vamos a ponerlo por aquí Bueno, vamos a ver Vamos a hacer Vamos a poner Y más Exacto Más Amo Bien Ahora, de aquí Vamos a sacar Más Este lo podemos poner aquí Aquí vamos a sacar también el set más Este se lo colocamos aquí también Vamos a ir guardando Vale, vamos a ver El equipo máximo Y aquí vamos a poner el cargador de 50 Cada cargador, si no, no nos dura nada Bueno, vamos a guardarlo y vamos a hacer una prueba A ver Vamos a coger el... Bueno, ya lo tenemos ahora Aquí la tenemos Vamos a ver qué tal se ve ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, yo creo que sí que está bien Vamos a ver, aquí vendría el destroy Destruye el destroy No, 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 no Vale Vamos a ver Vamos a poner también El meter Aquí También vamos a poner Son azucatio ¡Ay mamá! Vamos a ver si le ponemos Podemos poner 3 Pero vamos a ver el sonido Vamos a ver si hay algún sonido por ahí Vamos a ver Este mismo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a sacar aquí Actor Location, ¿vale? ¿Dónde están los cargadores? Aquí el sonido Vamos a ver el sonido Vamos a ver el sonido No nos gusta, con quitarlo tenemos bastante No nos gusta, con quitarlo tenemos bastante ¿Dónde está el sonido? Sí, para que se note que lo hemos coído, ¿vale? Ah, en actor, ven a verla, debería Vamos a ver si no funciona, si no Pasamos al sistema antiguo Vamos a ver si no funciona Vamos a ver si no funciona Le voy a colocar un box colisio, me quito el problema. Es lo mismo. Lo que pasa es que en vez de yo verla aquí. Entra nuestro personaje, le da 50 más de balas, las almacena en la máxima munición, y a continuación destruye actor y hace en la localización donde está la bala, hace un sonido. Bueno, ya está. Es tanto. Hay 150. Ya ha destruido actor. Bueno, pues, esto ha sido todo por este vídeo, ¿vale? Pues nada, un saludito y hasta el próximo.